El Patronato de Bomberos de la Región Sureste de la Entidad, conjuntamente con el Ayuntamiento de Ramos Arispe y la empresa Magna, entregaron 20 equipos para igual número de bomberos. El valor es de 800 mil pesos y en el evento que se realizó en las instalaciones de la Presidencia Municipal, en el cual estuvo presente el alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez. La inversión total de estos 20 equipos es alrededor de 800 mil pesos. Son equipos de última generación, construidos con los mejores materiales, como son el Kevlar y el Nomex, y cumplen con las normas americanas y mexicanas, como son la NFPA, Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, y la norma 035 de la SCT. Además, queremos agradecer al ingeniero Raúl Siller, representante de la empresa Magna, porque nos han donado cuatro equipos completos de protección de personal de bomberos, así como un equipo de respiración autónoma. Con este apoyo y con estos trajes, los bomberos están mejor equipados, para responder ante cualquier contingencia relacionada con el fuego, y así tener un municipio más seguro. Al evento asistieron el presidente del Patronato de Bomberos, Miguel Hernández, el jefe de bomberos de Saltillo, Sergio Robles, el director de los bomberos de Ramos Arispe, Héctor Exiquio, y personal de bomberos y protección civil. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.